¿Qué es Cotecmar? Cotecmar acude a la Feria LAD 2015 con una oferta tecnológica y de productos innovadores muy importante para confirmar su posición de liderazgo en la industria naval, marítima y fluvial de la región. Productos que en su totalidad están siendo operados por la Armada Nacional de Colombia y todos ellos han sido probados en combate con mucho éxito. En esta ocasión acudimos a LAD 2015 con una cantidad de productos del sector fluvial, guardacostas que estamos poniendo a disposición de instituciones de seguridad y defensa, de países amigos para compartir esta tecnología y establecer vínculos de cooperación efectivos. Adicionalmente para nosotros es muy importante identificar las tendencias tecnológicas, las tendencias de mercado entender cuáles son las necesidades en seguridad y defensa que tienen los países que actúen. Por ello que además estaremos muy atentos a hacer un seguimiento de estas tendencias para tratar de establecer vínculos de cooperación con instituciones, con empresas, con centros de desarrollo tecnológico que nos permitan continuar innovando y continuar posicionándonos como un referente en la región. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.